Y Álvarez Taire en Puerto Rico Aquí los teléfonos son 809-725-2707 Y 849-352-5521 Estamos ubicados ahí en la avenida Cajonapo Número 17 San Francisco de Macorís Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís Y Álvarez Taire allá en Puerto Rico En Tuba Baja Que nadie se llame engaño Las mejores gomas están en Álvarez En Gómez Sabroso Aquí estamos, aquí estamos Completamente en vivo Recuerda que esto es el show, el show, el show de Duani Recuerda también suscribirte Activar la campanita Para que cada vez que estemos en vivo O simple y llanamente subamos un video Por supuesto, te llegue la notificación Miren señores, vamos de inmediato con las informaciones Recuerden que ya hace un tiempo Se venía anunciando en Venezuela Otra protesta, otra marcha En contra del régimen de Nicolás Maduro A raíz de que ya en el día de ayer Se cumplió dos meses De haber celebrado el certamen electoral en Venezuela Donde todo el mundo ya sabe la historia Que no tengo que recordar Donde gana la oposición Pero el régimen de Nicolás Maduro Se niega a reconocer ese triunfo Más el pueblo Sí lo ha reconocido El asunto es Que yo decía en estos días En uno de mis contenidos Que el reto que tiene la oposición En este caso María Corina Machado Que es la que sigue en Venezuela A raíz de la partida del Mundo González Hacia España A ver cómo iba El pueblo venezolano Responder A esa marcha Se han dado Varias situaciones En esto La protesta se dio Para la fecha acordada Pero qué pasa A mi entender A mi entender No ha tenido El éxito Que debió tener Esa protesta Del día de ayer 28 Sábado 28 Mucha gente Es cierto Pero aparte de que Habían grupitos Que hicieron su protesta No era con esa intensidad Con esa intensidad Que hacían esas marchas Esa protesta Cuando ese pueblo Tenía hambre De salir de ese letargo De caudillo De dictadura De Nicolás Maduro No vi Cosa que me extraña A María Corina Machado En ninguno de los videos En las redes sociales Vi pocas manifestaciones Tanto del pueblo Pero tampoco Hasta este momento Yo no he visto Un video En una quizás Manifestación En una concentración Masiva No me he topado Con ese video De María Corina Machado Y yo me pregunto ¿Le estará pasando Lo mismo? ¿Estará María Corina Machado Bajo amenaza? Y por eso Se está manteniendo Bajo perfil Porque recuerden Que lo propio sucedió Con Edmundo González Que también Hizo su protesta Su protesta Allá en España La Puerta del Sol Creo que fue en Madrid Exactamente Así mismo es Y veámoslo De Edmundo González Pero lo que está sucediendo Con María Corina Machado Dentro de Venezuela También Es preocupante Porque no se sintió En esta ocasión De que el pueblo Venezolano Quiere seguir En esa lucha Para tratar De conseguir Su libertad Pero veamos De lo que le estoy hablando Que es De la actividad Que hizo Edmundo González Veamos El opositor Venezolano Edmundo González Portando con orgullo La bandera De su país Se unió A una masiva Concentración En la Puerta del Sol En Madrid España Este evento Reunió A cientos De venezolanos Que se congregaron A 60 días De las elecciones Manifestando Su apoyo A la causa Opositora Y su deseo De un cambio En Venezuela La convocatoria Marcada por un ambiente De solidaridad Y esperanza Busca visibilizar La situación Política En el país Y la urgencia De un proceso Electoral Libre Y transparente Los asistentes Expresaron su rechazo A las violaciones De derechos humanos Y a la crisis humanitaria Que enfrenta Venezuela Mientras alzaban Sus voces Por un futuro Mejor Para su El mundo González Rubio Presidenta Electro El ganador De las elecciones De Venezuela Bueno Lo que yo pude ver En esa actividad En Madrid Donde el mundo González Fue el anfitrión ¿Verdad? Como debimos verlo En Venezuela Subido en una tarima Luchando por su país En esa En esa concentración Señores Vimos más gente Vimos más gente En Madrid Que las concentraciones Que se hicieron En Venezuela Fue muy tímido El llamado A protesta En Venezuela Este fin de semana Pasado Muy poca gente ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo Se está cansando Y que el régimen De Nicolás Maduro Está ganando La batalla Pese a que En España En Madrid Ustedes vieron Increíble Apoteósico Mucha gente Se dio cita Pero también Faltó mucha gente Vamos a estar claros Y eso conlleva A que falte gente En una de estas Manifestaciones A que el pueblo Ya no está creyendo En la protesta En que el pueblo Está perdiendo Sus esperanzas De que esa No es La manera De que esa Es la manera De que Se va A sacar Del poder Al régimen De Nicolás Maduro Esa no va a ser La forma Y eso es Lo que está Creyendo Y pensando En este momento El pueblo Venezolano Hay que buscar Otros métodos Porque A mi entender La manifestación Del sábado Pasado Fue un Fracaso Fue un Fracaso Lamentablemente El mundo Está haciendo Su lucha Fuera del país María Corina Dice que Siguen los Avances Pero lo que Estamos viendo Que a raíz De estos Dos meses De estos Dos meses Recién Cumplido La oposición No ha logrado Nada Lo único Que ha logrado La oposición Ante los ojos Del mundo Visualmente Visualmente Lo que ha logrado Es decirle al mundo Nosotros ganamos Y visualmente Se ve así Ganó el mundo Ganó María Corina Ganó el pueblo Venezolano Ante los ojos Del mundo Pero eso Eso no es suficiente Para un pueblo Que está pasando Trabajo Para un pueblo Que su economía Está en el suelo Para un pueblo Que ha salido Más de 6 o 7 millones De venezolanos De su país Porque su país Se está cayendo A pedazos Y esa gente Que vimos junto Edmundo González Edmundo González Claro que sí Que añora Que desea Que quiere Volver A su Venezuela ¿Quién no quiere Estar en su país Natal? Todo el mundo Quiere estar en su país Natal Pero lamentablemente Las cosas Como dice una canción De Joe Rivera Las cosas No son Como uno Quiere Suerte Para el pueblo Venezolano Pero repito No sentí A María Corina Machado Para nada Se sintió El pueblo Se está cansando De la protesta Se dieron Muchas manifestaciones Pero fueron En esta ocasión Muy tímida Y el mundo Se enteró De que hubo Protesta Este 28 Este sábado 28 Estamos en agosto Lamentablemente El pueblo Venezolano Ni siquiera Se sintió Salvo La manifestación De Mundo González En España París Nada señores Quise Hacer una Parte Porque yo También estuve Esperando Con mucho Tiempo Que iba A suceder Yo también Tenía Mis dudas De que esa Manifestación Se iba a dar Masivamente Como se han dado En otras ocasiones Nada señores Recuerden suscribirse A este canal Activar la campanita Para que cada vez Que estemos en vivo O simple y llanamente Subamos un video Por supuesto Le llegue La notificación Suerte Suerte Para el pueblo Venezolano Álvarez Álvarez Gómez En San Francisco De Macorís Y Álvarez Tairer En Puerto Rico Aquí los teléfonos Son 809-725-2707 Y 849-352-5521 Estamos ubicados Ahí en la avenida Cajonapo Número 17 San Francisco De Macorís Álvarez Gómez En San Francisco De Macorís Y Álvarez Y Álvarez Tair Allá En Puerto Rico En Tuba Baja Que nadie se llame Engaño Las mejores gomas Están En Álvarez En Gomas Sabroso De Macorís En Gomas Y Álvarez Gracias.